Patrida Patrida Tengo dos pecadores en el corazón y en el corazón uno para el ánimo y otro para el brio Tengo dos pecadores en el corazón 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 años que ahora en mi abuelo me llego a la luz me llego aéreo de la noche de la noche me llego aéreo y me llego aéreo que no me llego los pies de la noche de la noche Kato abdis kardias ton urano Kato abdis kardias ton urano Kato abdis kardias ton urano Ne θυμούνται και έρχονται αυτοί που δεν ξεχνούν Φίλοι από τόπο μακρινό Κάτω απ' της καρδιάς τον ουρανό Κάτω απ' της καρδιάς τον ουρανό Υπότιτλοι AUTHORWAVE